y siendo arroyo allá en el ombligo del mundo señores y señores algo que se llama que alguien valore mi amor como flor que se marchita yo me estoy muriendo y en una entrada sin salida me estoy perdiendo como una vela encendida me estoy perdiendo nadie me suele entender porque no hay mejor se he soñado querer no me han amado desde mi infancia si digo si ese es una palacia creo que la vida me ha negado el querer mi corazón es grande que alguien mis amigos que han escuchado los videos pero rindo suficiente subí la noche de anoche mi corazón es grande los videos del aniversario les comunico que los voy a borrar de youtube no me gusto el audio los voy a remasterizar a ponerlos bien claritos ok los voy a borrar pero vienen otra vez remasterizados ok menos volumen cariño pasión todo con calidad y ustedes se merecen se merecen lo mejor rindo 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 Porque siempre tengo que perder Porque siempre tengo que perder No lo puedo entender Y a veces me desespero No puedo conseguir lo que me salgo Si es Arturo Romero Voy a borrar de Youtube En un momento más los voy a sacar todos de Youtube Los voy a remasterizar porque Están muy saturados el audio Más que le baje uno Y sigue saturado, ok? Igual los voy a remasterizar Que alguien valore mi amor Que alguien valore mi amor Algún día yo tendré Y no quedan de todos modos los voy a quitar Esta para Joshua Hei tu comentario amigo Joshua Y me pareció No sé si ser tan bueno o malo Pero este Estuvieron en mi aniversario Los que tenían que estar Nadie más Así de fácil, ok? Sin problemas, sin controversia Ya llegó mi compadrito Jack Daniel Pero si amigo Joshua Leí tu comentario Y como te repito Este Tuvieron solamente Estuvieron Volvieron 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 Volvieron